hola bienvenidos a un nuevo video este video vamos a aprender ya directamente sobre la herramienta vamos a aprender a crear objetos a manipularlos vamos a interactuar un poco con el ambiente 3d para irnos familiarizando con él y con las herramientas más comunes lo que vamos a hacer con la rueda scroll vamos a dar zoom con la rueda si la presionamos lo que hacemos es que paneamos presionamos la rueda nos funciona como botón y lo que vamos que paneamos y con alt y presionar la rueda del scroll que hacemos es que orbitamos son básicamente los movimientos iniciales que van a requerir para el ejercicio entonces vamos a exponer aquí los ejercicios y ustedes viciosamente en sus casas tienen que hacer los ejercicios y entre más los hagan pues más rápido se van acostumbrando a la herramienta entonces vamos a ver cuáles son primero que vamos a hacer es que vamos a crear todas todos estos objetos que tenemos acá entonces ya sabes que ya saben que tenemos el panel de crear o esta pestaña crear estamos en geometría estándar primitives que son de las más comunes y tenemos un box o caja y aquí tenemos unos parámetros vamos a crear un box clic y arrastramos el cursor el mouse y así nos genera ya dos dimensiones es muy fácil entonces lo importante es que hagan el ejercicio clic arrastra suelta clic y arrastra y suelta pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una esfera clic sostenido y arrastra vamos a crear un cilindro clic sostenido clic sostenido suelta y crea la siguiente dimensión vamos a ir haciéndolo con cada figura entonces creamos primero una parte y luego la otra como creemos un radio por ejemplo y luego otro radio la tetera que es la más fácil de crear solo un clic solo un clic un cono creamos primero el diámetro luego otro y luego la altura y luego el otro diámetro con lo que podemos apuntalar una geosfera igual que la otra esfera se cree de la misma manera ahora un tubo ahora un tubo un diámetro exterior un diámetro interior y altura una pirámide como el box creamos la altura luego y un plano ahora bien aquí cuando modificamos acá cambiamos acá en standard primitives cambiamos la categoría a standard a extended que es extender un poco los objetos la cantidad de objetos vamos a tener que acá tenemos otro tipo de objetos vamos también a trabajar con ellos para irlos conociendo chamfer box tanque de aceite dice que se llama este entonces vamos a ir esto es como un platillo y estos son los polígonos formas poligonales que nos pueden servir como un chamfer también vamos a ir conociendo todos estos elementos que es lo más importante comienzan a conocer todos los los de standard los de standard y luego vienen y pasan a los de standard entonces lo que hacen es que seleccionan un objeto por decir vamos a seleccionar un cono entonces venimos ya al panel modificar y desde acá podemos decirle que tantos lados queremos que tantos segmentos acá es subdividirlo cierto podemos decirle que la altura o los radios cuando tenemos diferentes radios tanto el superior como el inferior es entrar a jugar un poco con con los elementos con los parámetros que tiene cada elemento aquí el ejercicio es simplemente entrar a modificarlos y ver que que va sucediendo con ellos entonces les voy a dar un ejemplo por acá con una pirámide ponemos el panel modificar con las extendidas seleccionamos el chamfer y vamos a empezar a editarla desde modificar entonces aquí tenemos un los filetes que nos permite es un box pero con chamfer que nos permite refilar los bordes y como es habitual pues tener las subdivisiones de segmentos bueno ese es un ejercicio vamos a pasar al siguiente ejercicio que sería vamos a crear en estándar prohibitivas un tipo que es una tetera que vamos a hacer es que vamos a con shift presionado la tecla shift y clic hacia un lado vamos a generar una copia ok así es como copiamos los elementos puede ser por acá o por clonar lo que pasa es que cuando lo jalamos con el shift de una vez lo posicionamos entonces es una forma de irrapido ahora ya se dieron cuenta como se clona lo que vamos a hacer es que vamos a generar en el eje y con shift presionado y desplazamos vamos a decir aquí cuantas copias vamos a generar vamos a generar 9 copias de manera que tenemos 10 elementos seleccionados el original y las 9 copias vamos a conocer las diferentes herramientas que tenemos acá de transformación en ese caso estamos utilizando la de mover podemos simplemente seleccionar el objeto y moverlas en diferentes ángulos ensayemos en diferentes ejes perdón y entonces ensayemos a mover dos ejes a la vez por ejemplo cierto cuando se nos pone amarillo este cuadro de acá es porque estamos afectando en dos ejes entonces vamos a mover en dos ejes el ejercicio es moverlos en diferentes ejes todas absolutamente todas y luego regresarlas manualmente y no importa que no queden perfectos lo importante es hacer el ejercicio de mover y desplazar por todo lugar entonces ya saben con la herramienta mover después de duplicar por 9 de clonar por 9 vamos a digamos que a desorganizar nuestras teteras y luego vamos a organizarlas bueno ahora que hemos hecho ese ejercicio vamos a pasar al ejercicio de rotación y hacemos exactamente lo mismo vamos a rotar con la herramienta seleccionar y rotar vamos a rotar en diferentes ejes y buscamos también rotar en dos ejes a la vez tres ejes entre más se compliquen ustedes mejor porque entonces van a requerir más práctica entonces exactamente lo mismo vamos a desorganizar todos y luego los regresamos a su forma inicial esa es la idea lo mismo vamos a hacer con la herramienta escalar vamos a escalar en diferentes aquí las estoy escalando en todos los ejes ¿cierto? se cambia el guismo que es este cursor que tenemos acá se cambia a triángulos entonces ahí nos dice que podemos afectar los tres ejes a la vez o podemos afectar solo uno o podemos afectar dos ejes ejerciten todos estos pasos y como les decía cuando finalicemos cuando los deformemos ya regresamos y les damos forma de nuevo luego ¿qué vamos a hacer? vamos a nombrar vamos a escribir aquí en la caja de nombre y color escribimos ttera ¿por qué es ttera? porque es donde se prepara el té o pueden colocarle también cafetera en caso que se preparen café no es tan importante ya ustedes deciden cómo lo marcan el caso es que se llame ttera 01 por ejemplo ¿cierto? luego vamos a la segunda y le colocamos entonces ttera guión bajo 02 o guión 02 ¿cierto? ttera guión bajo 03 y cambiamos el nombre y color no importan los colores al gusto de ustedes ttera guión bajo 04 entonces tenemos ttera 01 ttera 02 ttera 03 ttera 04 y cambiamos el color ttera guión bajo 05 y así y las cambiamos todas